En la rueda de prensa mencionaste salir de un pueblo, de una entrada y una salida. Háblanos de tu pueblo. Mi pueblito querido y adorado, la balsa, mi terruin, y así mismo como tú lo dices, o como yo lo dije anteriormente. Mi pueblito tiene una sola entrada y una sola salida, no hay escapatoria. Y que ahora después de tanto tiempo, después de tanto trabajo, no solamente mío, sino de mi familia y de toda esa comunidad que siempre estuvo allí apoyándome, el poder levantar nuestra bandera, el poder decir de dónde vengo, lo digo con mucho orgullo y con mucho sentimiento. Porque creo que consta de ese trabajo, de esos valores, de esas raíces que se aprenden en esos lugares donde se trabaja día y noche en el campo, donde se tienen que venir a la ciudad desde las 3 de la mañana, saliendo de su casa para llegar a las 8 de la mañana a la ciudad y regresarse otra vez al campo. Creo que todo eso es de admirar y de aplaudir para todas las familias que viven en el interior y en especial a toda la gente de mi pueblo barrovento y la balsa.